hola bienvenidos a mi canal tu vuelta de tuerca hoy vamos a ver cómo cambiar bombines de puerta una tarea muy sencilla ya veréis y os voy a explicar un poco los tipos de bombines que tenemos y además vamos a cambiar también la maneta vale como veis está bastante estropeada y vieja y ya que cambiamos el bombín vamos a aprovechar y la vamos a cambiar también lo primero el bombín normal yo lo llamo normal porque tiene la misma distancia en un lado que en el otro luego tenemos bombines como este que como veis tiene menor distancia en este lado que en este puede ser al revés también por el tema de la cerradura que la tengamos desplazada en la puerta tiene que venir así para que nos quede enrasada luego en las manillas el bombín que vamos a poner nosotros es de este tipo vale es un bombín rápido esto quedaría en el interior de la puerta digamos en la zona dentro de casa y en la parte de la llave quedaría en la parte de afuera y una cosa muy importante además de lo que os he comentado de la distancia y de que midáis bien el bombín hay bombines más largos más cortos es el tema del resbalón resbalones tenemos de dos tipos hay resbalones largos y resbalones cortos como este tenerlo muy muy en cuenta porque si ponemos el resbalón inadecuado o no nos girará bien en la cerradura o se nos saltará y no nos hará nada vale cuando lo desmontéis fijaros muy bien en el tema del resbalón que sea de la medida correcta y para esto vamos a usar sólo dos herramientas que es un destornillador plano para el tema de la tornillería un taladro de pilas con una broca de madera y una punta ph2 lo primero que vamos a hacer es desmontar las manillas tanto una como la otra vale para luego poder sacar el bombín con facilidad lo primero que vamos a ver para para sacar el tema del bombín una vez que hemos quitado ya las manetas es que tenemos que quitar este tornillo que tenemos aquí vale siempre el que tenemos central vale no los de los lados que son los que sujetan la cerradura vale este que es el que soporta el bombín por uno de los lados lo quitamos a la hora de sacar el bombín es que el bombín para que esté recto el resbalón aquí como veis para que esté recto la llave tiene que estar un poco inclinada vale en este que tenemos aquí nos va a pasar lo mismo vale para eso tenemos que meter la llave girarla un poco y ya ir jugando para sacar el bombín 1 DA 2 1 y que e Una vez puestas las dos manetas Queda decir que para el tema de los taladros hemos pasado una broca de madera de dos y medio primero y luego hemos metido los tirazondos siempre apretando a golpes para evitar daños en el tornillo o en la madera que si nos raje, etc. Vamos a poner el bombín ahora y antes de ello os voy a comentar que cuando compréis una maneta normalmente vienen sin troquelar, ¿vale? Entonces es importante que llevéis la antigua que tenéis o bien midáis de centro a centro, ¿vale? Para que ellos os la troquelen justo a la medida que tenéis vosotros de vuestra cerradura, ¿vale? Para así no tener ningún problema a la hora de meter el bombín, de que os quede más alto, más bajo, os pueda estorbar. Vamos a meter el bombín y finalmente vamos a comprobar cómo funciona. En este caso, bombín de apertura rápida. Y así es como ha quedado nuestra maneta y nuestro bombín. Queda decir que el tema que veis aquí de la madera, de diferente color, vamos a hacer un pequeño spoiler de un vídeo que vamos a hacer futuro para recuperar puertas viejas como esta, que están pasadas por el sol, que el barniz ha descascarillado y demás. La maneta, esta ha costado 15 euros, suelen llevar un precio de 10 a 30 euros. Hay muchos tipos de manetas, calidades, etc. El bombín, este ha costado 8 euros, suelen llevar un precio de entre 5 a 20 euros, más o menos, ese es el precio que suelen llevar. Y nada más chicos, ya sabéis, sobre todo el orden, la limpieza y la seguridad. Nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!